No me amora Ahí dice Epicomba El problema de la eléctrica Que llega hasta la planta eléctrica Buenas tardes Distinguido miembro del jurado Señor Alejandro Díaz Y el señor Alejandro Cuando los mensajes que hemos logrado construir Los estábamos Cuando los mensajes que habíamos logrado construir Cuando los problemas que habíamos logrado intentar construir Cuando los mensajes que hasta ahora habíamos logrado cambiar Cuando los mensajes que con tanto esfuerzo habíamos logrado intentar cambiar Cuando los mensajes que con tanto esfuerzo habíamos logrado cambiar Cuando los mensajes que nos habían costado tanto lograr para triunfar Había Sin comentario, amo mi vida La globalización La globalización ha generado ¿Ha generado qué? En el ámbito Vemos que cada vez Pero vemos Pero este Pero este Ya me voy a reír Hay poblaciones que no le Y así ayudar a la sociedad Gracias O porque piensa que sus abuelos han nacido allí ¿Qué te pasa? Peto y la prosa es la La protección Aquí está vaciosa Aquí está vaciosa Entonces usted no podrá ir a mi casa Ay Dios 3, 2, 1, acción Está vacío y sin comparación a mi casa Cállate Cállese la boca Cállese la boca Cállese la cosa Aquí no 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 Está pasada Está pasada Está pasada Ya güey Y se va a ir a la Y se va a ir a la ¡Aaah! 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 Oye, si, aunque sea en Instagram En el Snapchat Algo, si o no, papi ¿Cuál es el tuyo? ¿Aaah? Tienes 100 palitos ¡Aaah! ¡Ey, ey! ¡Tú tienes un celular, eh! ¡Tú, para el otro lugar! ¡Aaah! 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 ¡Tú, muera la... ¡Aaah! 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 Tengo que ir para todos lados ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Perdóname! ¡Me marean, loco! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí están todos los renes, como usted dijo! ¿Qué ver a la nota? La que lo decía ¡Aaah! ¡Comento! Oye mi amor, regresamos Hemos vuelto Y no me aprendí una verdad Eres una bastanta Pero igual, ahí hacemos un corte Nos vemos la próxima semana porque Notinocas llegó Para volver a quedarte Agárrese, feasas Tique máximas Llegué yo Ahora todo quiere hacer el game No, 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 no